Yo me vine hoy a hacer una búsqueda implacable. Yo me siento solo, me siento vacío y ando en busca de cariño. También ando en busca de saber cómo han hecho estas hermosuras para poder subsistir en esta emergencia de COVID-19, porque todo está cerrado. Usted se preguntará de qué estoy hablando. A continuación yo le voy a decir. Mis amores, buenos días. Hoy estoy con estas tres hermosuras. ¿Verdad? Primero que nada, primero que todo, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Damaris. Damaris. ¿El tuyo, mi cielo? Lesbí. Lesbí. ¿El tuyo, mi amor? Karen. Karen. ¿Aquí es lo que es lo que va? Trabajadoras del sexo. ¿Sí o qué? Sí. ¿Cómo han hecho ahorita ustedes con esta pandemia para poder subsistir? Porque ahorita todo está cerrado, entonces no hay clientes. ¿Cómo hacemos? Quiero hacer una denuncia. ¿Cuál es tu denuncia? Estamos pistos, comida y de todo. Aquí no hay nada. Estamos acabados. ¿Y cómo has hecho ahorita, mi cielo? Aguantarme. ¿Y qué voy a hacer? Porque aquí nadie le da nada a nadie. ¿Y no hay clientes ahorita, entonces? Sí, no hay. Nada. ¿Quién va a venir, pues? Es cierto. ¿Hoy no ha caído nada? No. Primero hemos comido. ¿No han comido? No. Pero... El agua hemos tomado. No te creo. ¿Y hace cuánto, y hace cuánto, y hace cuánto, con esta emergencia, hace cuánto está, que no han hecho prácticamente nada? Hace como cuatro meses. ¿No les han venido ayudas? No. Nada. ¿Nada de ayuda? Tenemos niños tiernos. Necesitamos leche, pañales. La comida de ellos. Pagamos cuarto. Ah, cuarto. Pagamos cuarto. Todo. La comida. Ahora, ¿y si viene alguien aquí, cuánto, cuánto es el precio que anda, más o menos, o cuál es el combo que hay? ¿Cómo que combo? O sea, ¿cómo es la situación, pues? Yo vengo aquí, mi amor, fíjate que estoy falto de cariño. ¿Uno le puede dar a uno? ¿Uno cuánto? Sí. ¿No? ¿Cobramos? ¿Cobramos cientos? Dos para lo que cobra, pero va a... ¿Voy en cuenta? Pagan menos. ¿Voy en cuenta por todo? Con todo el cuarto. Ahora, ¿y si yo quiero una morenita así, hermosa, también va dentro de...? ¿De qué? Sí, como lo que... ¿Si me da quinientos? ¿Quinientos? ¿Quinientos? Mejor. ¿Qué? Pero, ahorita, ¿nada de cliente? Nada. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, el llamado para que las autoridades también sean presentes acá, porque como quiera, todo el trabajo no discrimina a nadie, ¿ah? Uno tiene derecho también, igual que ellos, a comer, pues. Bueno, mis amores, gracias de verdad por atendernos. Esperamos que las autoridades se hagan presente. Hombre, miren, estos tres bizcochos también tienen derecho, ¿verdad? Bueno, compañeritos, ya vieron ustedes, todos en la vida, todos tenemos derecho. Todos tenemos necesidades. Vaya, van los chicles también, miren, ¿eh? Todos tenemos necesidades. Si no... ¡Déjame, muñeco, te quiero! Si no tienen más consultas, regresamos a Estudios Principales. Pablo Gerardo.